Y hoy vamos a vivir un momento espectacular, saludando y dando la bienvenida tempranito a Germán Augusto Cartaya, que está nada más y nada menos que con el MVP de esta temporada, Ernesto Mejía, el paisano. Buenas tardes, muchachones. Felicidades, Ernesto. Buenas tardes, Adriana. Un saludo a ti y, por supuesto, a toda la afición que nos ve a través de Meridiano Televisión. Qué mejor forma de comenzar la transmisión del juego de hoy con el más valioso de la Liga Venezolana de Debíbol Profesional. Ernesto Mejía, por segunda vez en tu carrera, pues logras este merecido premio y cuéntanos precisamente de qué puede sentirse luego de ganarlo la primera vez hace dos años. El año pasado quedaste segundo y iba a ser muy cerrada la votación, pero finalmente pudiste conseguir un segundo premio. ¿Se disfruta más que el primero? Bueno, pienso que... Bienvenido, por supuesto. Gracias, gracias. Pienso que los dos son bastante importantes, ¿no? Para mi persona, de verdad que los dos tienen el mismo valor y casualmente los dos los gané en combinación con otro premio y de verdad que son especiales. Y formas parte de una gran familia, ¿no? Por ahí nos decía Freddy Galvez que de alguna forma colaboraron mucho tus compañeros porque si ellos no se envasan, tú no tienes la posibilidad de conseguir hombres en base para traer carreras. Realmente, ¿cuán importante es el hecho de estar para ti en un equipo como las Águilas y poder tener la dicha de ganar este premio? No, claro, por supuesto. Si ellos no se envasan, es muy difícil traer las carreras. Y bueno, ellos han hecho un trabajo increíble. Bueno, más de la mitad de este premio pienso que es para ellos y en honor a ellos. Bueno, de verdad contento. Para mí estar en una organización como las Águilas del Zulia es, bueno, increíble. Una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera fueron lo que creyeron en mí, me dieron la oportunidad. Y ahora, mira, una carrera grandiosa. Esperemos que me mantenga saludable y logre seguir cosechando cosas buenas. ¿Y cómo ha sido esa evolución del Ernesto Mejía de hace dos años para acá? ¿En qué ha cambiado? Quizás, obviamente pareciera ser un pelotero más maduro, pero tú realmente pudieras asegurarnos que es así. Mira, he aprendido muchas cosas. La liga venezolana es una liga de mucha calidad. Y he aprendido a ajustarme a ciertos picheos, más o menos a ver cuándo me van a de verdad retar. Y bueno, pienso que también la oportunidad de estar con un pelotero ahora como Alex Cabrera, que nos ayuda, ¿no? Tiene mucha experiencia en esta liga y siempre estamos conversando los picheos que tienen y más o menos que pueden lanzar. Y de verdad que es grandioso. Muchas personas se lamentan. Me refiero porque eres un sluger. Y si alguien puede romper esa marca de 20 honrones eres tú, pero juegas en Maracaibo, donde es un parque muy difícil. Aún así, de los 16 honrones, 8 fueron en el Lío de Aparicio Grande de Maracaibo. ¿Tú realmente sientes que esa marca pudiera romperse si no jugaras en Maracaibo? Wow, mira. De verdad que es bastante difícil responderte eso porque, bueno, Maracaibo, como todos saben, es difícil, ¿verdad? Y, bueno, lógicamente jugar más de la mitad del encuentro es más fácil sacar la bola y más oportunidad. Pero no te sabré decir porque igualito hay que pegarle la pelota. Claro, hay que pegarle y también hay que tener fuerza para sacarle independientemente del escenario en donde esté el resto. Exacto. También 48 carreras remolcadas a una de la marca que era tuya precisamente con el equipo el año pasado. O sea, poco a poco además te has convertido en un ícono de las águilas del Zulia. También quebraste la marca de cuadrangulares históricas. ¿Pudieras decir que ya de una vez Ernesto Mejía es un aguilucho de por vida? Aunque sabemos que tu carrera es muy joven y sabemos que nada, no sabemos qué puede pasar en el destino. ¿Pero te sientes identificado realmente tan así con la afición zuliana ya? Claro, por supuesto. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad y para ellos que estoy trabajando y me siento muy bien en Maracaibo y con el equipo de las águilas. De verdad que espero que me sigan dando la oportunidad de seguir demostrando, de seguir aportando para el equipo y estar ahí para siempre. ¿Por qué no? ¿A quién le dedicas este premio? En Guanares seguro hay fiesta porque de nuevo ven como a un hijo de la casa, pues de alguna forma cumple y se convierte en una figura venezolana, no solamente el mejor. Sí, imagínate, bueno, para mis padres, de verdad que lo más grande que tengo son mis padres, el apoyo que ellos tienen para conmigo es impresionante. Y mi abuelo Humberto Alvarado también que siempre está, bueno, 95 años tiene. ¡Guau! ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ellos hoy ya? Sí, bueno, conversé con mi madre y bueno, está llena de felicidad, muy contenta. Seguramente las lágrimas están saliendo ahorita por acá en Guanares y por supuesto a toda la gente de Guanares que siempre están apoyándome, siempre a los que de verdad siguen y les gusta el béisbol. Yo sé que tengo muchas amistades y muchos compañeros que jugaron conmigo que hoy en día, bueno, no son profesionales, pero siguen jugando el béisbol y sé que me apoyan y me siguen para todos ellos ese premio. Ernesto, más que merecido un MVP y finalizando, ¿qué le falta a Ernesto Mejía en la liga venezolana del béisbol profesional a tu juicio? ¿Qué va a buscar ahora? Porque imagínate, dos MVP no es fácil de conseguir. Tú no los buscaste, pero te llegaron. ¿Estarías buscando alguna marca distinta? Mira, pienso de verdad que lo que busco ahorita es quedar campeón. Ok. Y lógicamente quiero que sea con la Jaila de Zulia, quiero quedar campeón, quiero que estemos en la final y pienso que esa es la meta que tengo y que tenemos todos en conjunto, como equipo todos, de verdad que estamos soñando y trabajando duro para eso. Muchas gracias Ernesto Mejía por estos minutos en la antesala de Meridiano Televisión. No podíamos abrir la transmisión de otra forma con el jugador más valioso de la temporada 2012-2013. Una entrevista que llegó a ustedes cortesía de Rawlings porque recuerden, desde 1977 es la pelota oficial de la Major League Baseball y desde este año es la pelota oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Búscala, distribuida en Cava, novedades. Ernesto Mejía, que recuerden, gana el premio jugador más valioso, así como lo dice él, el segundo, el segundo de su carrera. El año pasado quedó segundo detrás de Gregor Blanco, pero el hecho de nada más quedar uno o dos en los últimos tres años de la Liga, hablan y no nos cabe la menor duda de quién ha sido el meopelotero de mayor talento y con mejores números en los últimos tres años de nuestro torneo. Muchas gracias de nuevo Ernesto. Regreso contigo Adriana. Gracias a los dos y celebran en la Avenida Hunda de Guanare, en la Quinta Avenida. Y ahí está el más valioso de esta temporada 2012-2013, Ernesto Mejía. 61 juegos, 73 hits conectados, 16 cuadrangulares, 39 anotadas, 48 impulsadas para un averaje de 298. Todos estos números lo acreditan como el jugador más valioso por segunda vez en su carrera en esta temporada. Lo consigue una vez más Ernesto Mejía, por eso teníamos que comenzar nuestra transmisión, pues evidentemente felicitándolo, conversando con él y saludando a toda la gente del Estado portuguesa que debe estar celebrando seguramente este valioso premio en la carrera de Ernesto Mejía y por supuesto el equipo de las Islas del Zulembro. El score cuatro carreras por tres a favor del Magallanes. Aquí hay que observar Schmid que dentro de todo, su problema requiere más que todo, es descanso. Él sentía y dentro de todo había perdido velocidad en sus picheos y eso tenía preocupación. Bueno, cogió la bola de manera fantástica y fenomenal, amigos, Ernesto Mejía. La línea que iba suave pero bien colocada y Mejía ha hecho una jugada extraordinaria para el primer out de este octavo inning. Allí la tienen. Copiando en parte lo que es esa formación en la cual el inicialista juega bastante separado de la inicial y un poco adelantado Albert Pujol y la formación de Frank Kremblast piensa dónde estaba y hasta dónde llegó para hacer esa jugada. La bola iba a ser difícil para que el segundo base Flores la pudiera manejar. No tenía fuerza pero si golpeaba la tierra esa bola se iba a arrastrar sin mucha fuerza. Pablo Sandoval ahora es el bateador un out aquí en el octavo inning. El juego está 4 a 3, su juego de picheo como el de ayer.